Estoy haciendo un tratamiento de votos, pero en una paciente que tiene bastante fuerza muscular y que con el fin de que la dure bien el efecto 6 meses y manteniendo la arruga bajo control, tenemos que poner más cantidad y más unidades de votos. Entonces, en estos pacientes, que son varios a veces los hombres o a veces mujeres con arrugas más fuertes, en vez de poner 50 unidades, que es un vial normal de toxina, ponemos un vial y medio, ponemos 75 unidades y con eso conseguimos un efecto de mayor duración. No más efecto, se respeta completamente la naturalidad del tratamiento, pero lo que está claro es que a más unidades también más largo efecto. Gracias por ver el video.